no compres el poco f5 pro sin antes ver este vídeo porque muchas pero muchas personas están diciendo que este xiaomi es el nuevo rey de la calidad-precio y en sí es un celular bueno es un celular atractivo un celular que si tiene relación calidad-precio pero hay ciertas cosas que nadie te cuenta y ciertas cosas que debes de saber antes de comprar este dispositivo para que así cuando lo tengas en la mano no te vayas a llevar una excepción por eso hoy te hablo con toda la verdad sobre el poco f5 en su versión pro familia si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí le doy la bienvenida a este canal analista tech un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos recientemente se ha lanzado el poco f5 y el poco f5 pro pero en este vídeo nos centraremos en la versión pro ya que en la que todo mundo está hablando más y en la que están diciendo que es la mejor en relación calidad-precio que poco ahora sí volvió con un celular bueno y si como les dije en la introducción del vídeo es un celular bueno calidad-precio que tiene potencia genial supera el millón de puntos en antutu con el procesador cual con el dragón 8 plus de generación 1 el cual es una bestialidad de procesador y también tiene una pantalla excelente de 667 pulgadas de tecnología olé a 120 hercios de tasa de refresco como se dan de cuenta esos dos apartados tanto procesador como pantalla vamos excelente y es el apartado en donde mucha pero mucha gente se fija pero algo que mucha gente no sabe es que las cámaras no son tan buenas muchas personas se guían por el procesador y piensan que porque tiene un procesador de gama alta las cámaras van a ser buenas pero hay que ser sinceros estas tres cámaras que tiene el poco f5 pro sinceramente no son para nada buenas por el rango de precio son bastante defraudables teniendo un sensor trasero principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8 un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles y lo mismo por el lado de la cámara frontal o cámara selfie de 16 megapíxeles como se dan de cuenta es un celular el cual si es bueno pero está centrado todo más para el público del gaming para el público que esté buscando potencia si buscas un celular con buena cámara por nada del mundo te compres el poco f5 pro porque por este mismo rango de precio vas a conseguir celulares mucho pero mucho más buenos en cámaras tanto para fotografía como para vídeo por eso es que digo que no compres el poco f5 pro antes de ver este vídeo porque hay ciertas cosas que debes de tener en cuenta también debes de tener en cuenta que la capa de personalización MIUI pues en este caso no viene con tantos errores o bueno eso lo que reportan muchos usuarios de xiaomi pero lo que sí siguen reportando es que al ser un celular digamos gama media alta gama media premium pues todavía sigue plagado de aplicaciones innecesarias todavía sigue con publicidad dentro de su software como si fuera un celular gama baja y eso no me parece tan bien pero bueno también tiene sus puntos positivos y vamos a ir repasando los como es su batería de 5 mil 160 miliamperios y carga rápida por cable hasta los 67 vatios y digo por cable porque también tiene carga inalámbrica hasta los 30 vatios si no estoy mal es el primer xiaomi de poco el cual tiene carga inalámbrica pero bueno familia en sí es un celular bueno con lector de huellas bajo la pantalla también tenemos altavoces estéreo o sea doble altavoz tenemos sensor infrarrojo y muchos usuarios reportan que ahora sí el sensor de proximidad el de que cuando te lo colocas a la oreja se apague la pantalla ahora sí está funcionando correctamente aunque otro punto negativo es que por más de 600 dólares al cual va a estar este dispositivo entre unos 600 650 dólares por lo tanto me parece también un punto mal que por este rango de precio tan alto no tenga resistencia contra agua y polvo aunque sea ip67 se queda en ip53 que solamente es para salpicaduras y sinceramente es como no tener ninguna certificación hay mejores alternativas incluso dentro de la misma xiaomi como por ejemplo el xiaomi 12t pro que se consigue al mismo rango de precio y tiene características un tanto mejores y en sí siento que es mejor siento que la serie poco es todo más enfocado en potencia pero en cambio el xiaomi 12t pro es un celular más completo más equilibrado pero bueno familia ya que sabes más acerca del poco f5 pero me gustaría saber tú opinas si te lo comprarías no te lo compraría si te irían mejor por el xiaomi 12t pro todas tus dudas o sugerencias la puedes dejar en los comentarios familia deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista de chao chao chau